Bueno, en todas las actividades que se llevan, y repito, nosotros ponemos a la semana más de 100 personas a disposición. Entonces, todas y cada una de las impuestas de disposición ante la Fiscalía implican un trabajo previo. Porque usted no puede llegar ante la Fiscalía, es decir, aquí le traigo una persona que cometió un delito. Dice, bueno, quiero las pagas. La Policía Municipal, como primer respondiente, tiene la obligación de poner hechos ante Fiscalía. De tal manera que Fiscalía pueda dar una calificativa previo, precisamente, de legal o ilegal a la detención. En este caso, Fiscalía calificó de legal porque constató, precisamente, que todos los actos que realizó la Autoridad Municipal en el campo, precisamente, del accidente y el trabajo de la vivienda, fue el estrictamente necesario para poder presentar un buen proyecto, precisamente, de los hechos de la ciudad.